El presidente del estado de fiesta de cumpleaños Un cumpleaños feliz y para compartir un pastel y algunos minutos con el jefe de estado Bueno si fue, Luis Arce comió torta, le cantaron cumpleaños feliz la jornada de este día martes ¿Qué dicen los opositores respecto a qué le pedirían, qué le regalarían a Luis Arce en este sonomástico? El senador Henry Montero espera que Luis Arce en estos 58 años que ha cumplido este martes Reflexione, piense en los bolivianos y diga si es el presidente de Bolivia o es el títere de Evo Morales Que sea realmente reflexión y que sea sincero con él mismo Y que le pida a Dios que le dé sabiduría Los libros dan conocimiento, le digo que lea la Biblia que le va a dar sabiduría Primero, que medite y diga si es realmente el presidente de los bolivianos o es el vocero de Evo Morales En el segundo aspecto, si es presidente de los bolivianos, que gobierne para todos No solamente para los que se jactan de su 55% para todos El que necesita la necesidad del boliviano no tiene color político Y ojalá que las leyes que están construyendo para fortalecer al proyecto político del movimiento del socialismo Hace que esté atentando contra esos bolivianos Ley de la ganancia ilícita Político de persecución Eso le dicen los opositores, que le dicen los oficialistas El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, ha felicitado al primer mandatario de la nación Dijo que la mejor forma de festejar es trabajando Y así lo ha hecho, dijo el dignatario de Estado, a quien le desea el mejor de los éxitos Muchas gracias, primero saludar a ustedes y al pueblo boliviano El día de hoy tenemos una actividad muy importante Con relación al cumpleaños de nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia A pesar de estar con su cumpleaños Nuestro hermano presidente desde muy tempranas horas está cumpliendo con su trabajo Lo que sí nos han expresado es que no hagamos mucho protocolo en temas de su cumpleaños Si no, hemos estado reunidos esta mañana desde muy tempranas horas Trabajando y nos han demostrado que el celebrar un cumpleaños es mejor mostrar al pueblo boliviano trabajando Y así creo que nos está dando un gran ejemplo nuestro hermano presidente Y es nuestra inspiración de seguir trabajando en beneficio de nuestra patria Muchas felicidades a nuestro querido hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Un año más de vida y un año más de seguir haciendo patria Un año más de servicio a nuestra querida patria Eso es lo que quiero expresar a nuestro querido hermano presidente Luis Arce Catacora Vamos a dejar de lado este tema Vamos hasta la Cancillería del Estado Porque el exalcalde de Guarnes y excandidato a la gobernación del departamento de Santa Cruz Mario Cronenbol Finalmente tiene sus cartas credenciales para irse como embajador de Bolivia ante el Paraguay La jornada de este día martes a puerta cerrada sin la presencia de medios de comunicación Mario Cronenbol juró como embajador de Bolivia ante Paraguay Segundina Flores juró como embajadora de Bolivia ante Ecuador Y el señor Milton Soto juró como el embajador de Bolivia ante Suecia De esta manera estos tres representantes diplomáticos pueden ya emprender viaje en las próximas horas Presentar sus cartas credenciales ante los diferentes dignatarios de Estado Y asumir el cargo que les ha encomendado el Senado Nacional Vamos a cambiar Hablamos ahora de un proyecto de ley que está planteando el senador de Creemos en Morón Que tiene que ver con la castración química para todos aquellos violadores y feminicidas El senador dijo que esta es una medida necesaria para sancionar a todos aquellos que abusan sexualmente de las mujeres, de los niños Y plantea cadena perpetua también en casos donde se vaya a cobrar la vida de las víctimas Presentado de manera formal en la Cámara de Senadores Para que se puedan modificar los artículos 252, 253, 308 y 309 del Código Penal De endurecimiento de penas por asesinato, parricidio, violación y estupro En nuestro país tenemos 81 casos de feminicidios desde el 1 de enero al 31 de agosto Tenemos 26 casos de infanticidios, 1500 casos de violaciones 1391 casos de violación infantes, niños y niñas 1077 casos de estupro Y en una semana 3 casos de desmembramiento o descuartizamiento humano Aquí existe claramente la modificación de la castración química en el Código Penal Que no es necesario ir a la Constitución Política del Estado Y el tema de la cadena perpetua es un tema que tiene que entrarse a la discusión y al debate Vemos cómo habrá que modificar o cambiar quizás la Constitución Política del Estado Hablemos de reformas judiciales, pero para el bien del ciudadano De las mujeres, de los niños, de la sociedad boliviana Ante esta propuesta, el senador del Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza Ha descartado la posibilidad de aprobar este proyecto de ley Para establecer castración química y cadena perpetua Esto es inconstitucional, dice el senador del MAS En todo caso, tendría que abrirse la Constitución Para hablar de la posibilidad de una castración química para los violadores O cadena perpetua para los feminicidas Bueno, en realidad, en el fondo Una propuesta que, de acuerdo a nuestra legislación o Constitución Sería inconstitucional Así que, no, yo me abstengo a emitir criterios Porque son normas que irían en contra absolutamente De toda la Constitución Política del Estado Por supuesto, esos temas son temas sociales Que profundamente debemos resolver en nuestro país Pero si queremos avanzar con una norma, con una ley Hay que ver cómo está la propia Constitución Política del Estado Pero la Constitución se puede modificar Pero es otro tema, es otro tema Eso requiere todavía muchos temas para eso Si ahorita nos presenta esa ley, esa propuesta Recalco, es totalmente fuera de la Constitución Política del Estado Cambiamos, Helio Montes, el exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Entel, fue declarado rebelde y contumaz ante la ley No se presentó a una audiencia de medidas cautelares Dentro de un proceso por el daño económico al Estado Que infirió a Entel durante su administración En el pago irregular de finiquitos A funcionarios de esta casa de telecomunicaciones La fiscal Magalí Bustamante dijo que Helio Montes ha sido declarado rebelde y contumaz Y será procesado pese a su ausencia Se ha llevado adelante la convocatoria de audiencia De consideración de medidas cautelares Que el Ministerio Público ha solicitado en el caso denominado Entel Finiquitos En contra del ciudadano Helio Afir Montes Chávez Es así que habiéndose cumplido las formalidades de rigor respecto a las notificaciones mediante dictos Que tanto el Ministerio Público como el órgano judicial han agotado Es que el juez primero anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer de la ciudad de La Paz Ha determinado declarar la rebeldía del imputado En ese sentido ha dispuesto que se libre un mandamiento de aprehensión en su contra Son los delitos de conducta antieconómica Favorecimiento de particulares Esto con relación al delito de enriquecimiento ilícito Fechas 6 y 7 de febrero de la gestión 2020 Es que se han llevado adelante reuniones de directorio Entre ellos el señor Montes Chávez Quien junto a su asesora legal nacional y también a su gerente administrativo Han dispuesto el pago irregular de estos finiquitos en favor de 13 trabajadores de Entel Es así que se ha podido establecer que se han vulnerado los procedimientos que corresponden a este caso Bueno, de forma extraoficial Por medios de comunicación, de prensa Se conoce que este ciudadano se encontraría en Estados Unidos No obstante, no se tiene una información ni un apersonamiento que acredite este extremo ¿Tiene serio robo? ¿Está el tema? Estamos en trámite de esa resolución Se ha suspendido la audiencia La audiencia donde el juez décimo cautelar de la paz tendrá que decidir Si le amplía por seis meses más la detención preventiva a Yanine Áñez Por el denominado caso golpe de estado 1 O si le otorga el cese a la detención preventiva Tal y como lo han solicitado sus abogados La audiencia ha sido postergada sin fecha Por falta de notificaciones Aunque hay quienes creen que la justicia está esperando conocer Cuál va a ser la medida cautelar de la CIDH Para poder finalmente fijar una posición El día de hoy se tenía que llevar a cabo una audiencia de control de detención Que ha sido programada por el juez décimo de instrucción a solicitud de la defensa En todo caso hemos interpuesto un recurso para que se corrija esta situación Y que nos ha sido concedido Por lo tanto se iba a llevar a cabo el día de hoy Esta audiencia a horas 11 de la mañana Sin embargo se tiene que no extrañamente no se ha cumplido con las notificaciones No se ha puesto en conocimiento este extremo de todas las partes procesales Por lo tanto entonces no se va a llevar a cabo De todas formas se hace urgente que se lleve a cabo una audiencia Justamente que vaya a resolver de forma legal Si se amplía o no los seis meses que ha solicitado el Ministerio Público No se puede dar por hecho esta situación Mínimamente se debe de cumplir con esta formalidad No es por el hecho de que el Ministerio Público haya realizado una solicitud Que se debe de dar por sentado de que se ha ampliado el término de seis meses Vamos a solicitar nuevo día y hora para esta audiencia Y esperamos que se lleve porque como lo refieres O sea no puede estar una persona en detención preventiva Independientemente que tenga otra detención preventiva impuesta en otro proceso Pero dentro de este proceso de terrorismo No puede estar ni un solo día sin que esta esté normada o regulada por la ley Vamos a la ciudad capital Paúl Franco, el actual presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional Ha sido excluido de la investigación que lleva adelante la Fiscalía General Respecto a aquel polémico comunicado que sustentó, que respaldó Y que de alguna manera buscó legitimar la presidencia transitoria de Yanine Áñez El actual presidente de este órgano jurisdiccional ha dicho que él no es parte de la investigación Teniendo en cuenta que no tuvo nada que ver con el comunicado al cual dio lectura El actual magistrado del TCP, Gonzalo Hurtado De acuerdo a la información, el ex magistrado del TCP, Orlando Ceballos Habría responsabilizado al entonces presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional Petronilo Flores, de haber sido quien negoció el contenido de este comunicado Es un proceso que está sustanciándose evidentemente en instancia legislativa Se conoció por medios de comunicación que mi persona en ejercicio del derecho a la defensa material y técnica Que me asiste en todo proceso, he interpuesto dos excepciones Una de cosa juzgada y una de falta de acción El día martes pasado se ha celebrado la audiencia en la Comisión de Constitución En la cual una vez realizada el prolijo análisis de los antecedentes Y de los fundamentos jurídicos vertidos en ambos memoriales Dicha comisión ha tomado la decisión de declarar probada la excepción de cosa juzgada E infundada la excepción de falta de acción En ese entendido, pues nosotros siempre respetuosos de las instancias correspondientes Vamos a acatar el fallo correspondiente Una vez que se produzcan seguramente las cuestiones relativas a esta situación Toda vez que ya fuimos notificados en audiencia conforme establece la normativa procesal penal Y habiendo transcurrido el plazo entendemos que ya esa resolución se encuentra ejecutoriada Toda vez que no hemos sido anoticiados con la interposición de ningún recurso de apelación Por parte de ninguno de los ocasionales denunciantes Mientras Paul Franco dice que hay información de que fue Petronilo Flores quien negoció este comunicado El más en Chukisaca ha presentado una denuncia Una proposición acusatoria ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Contra 7 magistrados del TCP Excepto Georgina Amosquivar y Petronilo Flores Es decir, quien de acuerdo a la información había sido quien negoció Pero la bancada del más Chukisaca dice que ellos dos no los van a denunciar Y que el resto tendrá que responder por este polémico comunicado Hace un mes se ha notificado al Tribunal Constitucional Ha respondido y ha planteado excepciones de cosa juzgada y falta de acción Esas excepciones luego de un debate en La Paz el día martes anterior Donde ha estado presente como denunciante Se ha declarado procedente en la falta de acción Para extinguir la acción Porque el doctor Petronilo Flores ha manifestado que él Ha sido objeto de una primera denuncia que ya se ha archivado sobre lo mismo En ese entendido parece razonable y dice él De que una segunda denuncia no puede prosperar Porque sería romper el principio de cosa juzgada Sin embargo puede tener razón el doctor Petronilo Flores No así el doctor Paul Franco y los ocho magistrados Toda vez que era la primera denuncia contra ellos Por lo tanto no puede haber cosa juzgada Porque es la primera denuncia, no son dos En ese entendido hoy día estamos presentando a las 11 Una apelación incidental que se presenta a la Comisión de Constitución Que juzga, que está a cargo del proceso Y esa apelación pasa a la Comisión de Derechos Humanos Entendemos que el hecho generador es el comunicado Efectuado en noviembre del 2019 por el Tribunal Constitucional Donde legitima, da una opinión que nadie le ha pedido Toda vez que la Constitución solo le permite Emitir autos constitucionales, sentencias y declaraciones no comunicadas En ese entendido esa acción está en curso Y vamos a ver que dice el Tribunal de Apelación Pero creemos que los